Bueno, María José, antes que nada, es un gusto y compartiendo realmente un espectáculo bárbaro, digo, un evento bárbaro por lo que significa. Hola, qué tal, buenas tardes. Igualmente mucho gusto, nosotros no nos conocemos. Muchas gracias por estar, por poder compartir con nosotros esto y fruto de mucho esfuerzo y de muchos grupos de trabajo para el bien de toda la gente que realmente lo necesita. Nosotros por ahí, esta es una nota que va a tener una salida mañana muy temprano. En una fecha muy especial, que es el lunes, podríamos decir que cuando sale mañana o sale este lunes, este lunes se presenta la lista con esto de que el vice intendente lo ha tenido a todo el mundo con una incógnita. Pero, ¿cómo se vive todo esto? Se vive con muchas ganas, mucha energía, apostando a todo el equipo de trabajo. Porque realmente esto de ser la lista completa, las incertidumbres, además es una formalidad. Se está trabajando desde hace más de un año con mucha gente que necesita un montón de cosas y que, sin lugar a dudas, esto se va a seguir haciendo de la misma manera. Y justamente el lugar que me dio Gustavo tan gratamente y tan desconocido para mí, porque recién comenté que no lo esperaba, para poder seguir trabajando de la mano de toda la gente que realmente quiere un arrollito mejor. Yo diría, o sea, se plantea, es un mundo desconocido. ¿Es tan desconocido para usted el mundo de la política, digo, por gente que tiene cerca? Yo, lamentablemente, mi familia, no sé si lamentablemente, no tenemos gente que ha trabajado en la política partidaria y directa. Si hablamos como política de gestión, de organización, cada casa es una política de gestión y de organización. He estado en otras instituciones, trabajando con Juventud, en la cooperativa de electricidad. Tengo a cargo cooperativas escolares dentro de una de las escuelas secundarias de acá de Arrollito. Y he estado también mucho tiempo trabajando junto al grupo de SCAU. Entonces, yo creo que esa política de organización y de gestión la hacemos todos. Yo, sinceramente, soy independiente. Me uní al grupo de Gustavo justamente con esta ambición de trabajar desde la pluralidad y desde la inclusión. Mirando las necesidades que tenemos todos los días, todos los arrollitenses. Y bueno, desde ese costado yo me metí en la parte de política. Trabajando con el grupo de emprendedoras, con el grupo de cultura y educación, que considero fundamentalmente que cultura y educación son los ejes fundamentales que deban atravesar todas las áreas de cualquier municipio y de la forma en la que estamos trabajando. ¿El grupo de emprendedoras que son como una especie de, digamos, grupo de fans también? Sí, me están apuntalando. Son mis amigas de hace mucho tiempo y están pendientes y hemos trabajado muchísimo para todo esto. Así que también ellas se merecen ser parte de toda esta alegría, de todas estas ganas y este empuje que tiene toda la gente que está con nosotras. Digo, uno para el final, diría un título o una frase, la mujer y la política. La mujer y la política es la necesidad constante, es la participación activa, la iniciativa y sobre todo la acción. Bueno, la verdad que en este primer contacto queremos agradecerle la atención y seguramente tendremos mucho más contacto porque estaremos acompañando todo lo que se viene a partir de la presentación de la lista. Perfecto, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y cuando ustedes quieran no hay ningún problema. Un gusto enorme. Igualmente, muchas gracias. Un gusto enorme.